Bueno mis amigas lindas, y voy a presentarles el platillo, miren, este es el que yo pedí, tiene dos tortillitas, tiene limoncito, miren el pescado que le ponen al platito de sopa, y aquí están los camarones, y que más trae, ay, trae, es como en, se siente así de espesita, miren, y esta es una jaiba, miren, una jaiba, camarones, y esta es otra jaiba. Jaibita y viene con el pescado, miren, así viene la sopita, esta es la mariscada, agarré la que es un poco económica, pero no crean que es tan económica, vale 15 dólares, por allá había un ex pescado, pero ya solo están los huesos, ya, era lo que yo andaba en la playa, dijo, miren, yo voy a comer, dije, hay que, el ex pescado, pero aquí está uno enterito, miren, así que acompáñenme a disfrutar esta deliciosa sopa, chicas. Bueno, chicas, miren, ahí se ve más o menos, ¿verdad?, en la sopita, pájame el picante, hija, por favor, vamos a comer, acompáñenme a comer, Heidi pidió pescado también, Angie papitas pidió unas papitas, y rubí a, ¿qué fue?, hot dog, un hot dog, vamos a ponerle bastante picante, aquí trae el limoncito, miren, esto va a estar bueno, mujeres, delicioso, niñas, miren. En el mar, la vida es más sabrosa, poner todo el limoncito, porque a mí me gusta que lleve bastante limoncito, se ve espesita, esta mariscada yo creo que la hacen con, ¿cómo se llama con la que tú la haces, hija?, la de la bolsita, para que la espese. Ah, con crema. Con crema, Eva, a ver un poquito más para atrás. Para el de maíz. Ajá, porque sí, yo creo que sí, porque sí se siente bien. Sí, por favor. Sí. Buen provecho, ya le di gracias a Dios, chicas. Ya le di gracias al creador por la comidita. No hay ni por dónde empezar. No hay ni por dónde, vamos a empezar con el pescadito. Me olvidó dejar limón para el pescado, niño. Eche todo el limón a la comida, tiene limón ahí, voy a hacer, no. No, no, no tiene limón. Miren, chicas, está bien rico. Te gustó el pescadito a ti también, está bueno, está encargudito. Está bien rico. Hostia, hombre, dije que no le ajustó. No te gustó, yo no. Que no le ajustó. Yo pensé que ella que no le gustó. ¿Quieres una jaiba ya? No, 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 es mentira. ¿No qué? No molesta. No, porque te gustan, yo yo. ¿No te gustan? No, no, no da hueva de tanto que estás caroneando. Pero el sample aquí. El sample, tú diré, ¿me da? Yo para la jaiba soy muy poca, el camarón sí me encanta. Mmm. ¿Qué le más te? Otra cosa que me ha gustado mucho es el... Dale, sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde te quemaste? Me decidi que me quemé, te quemaste. Ay, no, no. No, no, no. Están unas patitas. A mí me gusta remojarlas en la sopa y masticarlas. Les cuento algo. Guillermo se come los camarones con todo y... Este. Este es un cacarón. No bueno. Se lo come con el cacarón. ¿Qué es lo trago? Yo lo saco. ¿Qué es lo que se come? La primera vez que lo vi, yo solo vi que le quito la cabeza al camarón y vámonos para adentro. Y digo yo, pues ni... Y lo demás, digo yo. Y él lo había comido esto. Pero yo creo que cuando es de este... Desde cuando es pequeño va, porque este es más pesado. O cualquiera. Cualquiera. Ojo. Porque este se siente bien gruesa la concha, chicas. No, 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 no. Ustedes por si no le creen que está aquí, que yo le jome los lentejitos. Oye. La peluca roja. Pásenmelo. Una. Ah, no, sí, aquí es. Aquí. La coca libre. Gracias. ¿Va a hierro? No, la otra es de rubi. La otra es de rubi y una es del hierro. Otra de camarones también de pequeñitos. Miren, vamos a ver qué será. No sé qué será porque está bien rico. Pero es que fuera como caracol. ¿Han probado ustedes la sopa de caracol, chicas? Ay, la sopa de caracol es deliciosa. ¿Y queso, chau? Ah, sí, queso si le gusta más. Sí. En Honduras venden uno que se llama tapado. Un tapado de... ¿A dónde vamos a poner a rubi? Allá pon la mamá que se sienta ya. Rubi, ahí te vas a soltar con la sodita y con la comida. Que me está quieta comiendo. Este, un tapado tan rico de caracol que venden, chicas. Mira, ya me comí el camarón. Me lo comieron ustedes. Ay, no, pero yo me di la vuelta, bichas. Yo me acuerdo que lo pelé y no me acuerdo haberme comido. ¿Ya le dieron el cam? Yo lo me acuerdo. Ya le dieron a rubi. Angie, saca un 95 de la cártera. Sáquela ahí para que le pague a la muchacha. Y adentro anda una... Yo al pescado y me como casi todo. Ahí no la espina. Y otra vez me salió una espina grandita. Un vato en TikTok. Después me metí el pescado y se lo comí el jibre. Así todo, desde entero. Y se lo va comiendo con todo y espina. Un vato. Así solo agarro jibre. Un TikTok y se lo va comiendo, se lo va comiendo. Y solo... Solo es el lío y en la boca agarra ese crack, crack. ¿Se lo brita bien? Sí, yo creo que sí. Porque solo truena aquel pescado. Pero allí en la cámara se lo come todito así. Y de ahí cuando llega a la cabeza solo eso y es crack, crack. Cuando lo mastican. Y apagando de comer dan cuando escucha una... Ajá. Y digo yo, es muy rico. Voy a intentar hacer yo. Me quedo atorada, chicas. Que se me quede atorada una espina. ¿No es lo que yo pienso? Ah, yo sé que yo les estoy dando hambre, chicas. Está buena esta sopa. Yo me llené todas. Esta sopa vale 15 dólares. El pescado 8. Hay precios bastante grandes. Ay, quito, cremos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué le pagaste el pack? ¿Qué se le pagó el pack, mamá? ¿Pagar? ¿Cómo así? ¿Ya le fue a dejar el dinero a la muchacha? Sí, dice. Yo veo que a una se le queda viendo, a la otra la ve y a aquella la ve y se ven y... No es pasable eso, es verdad. Yo la veo cuando... Miren que Angie y Rubí sí pelean a veces. O sea, que te pidió un pan y tú no querías un pan. Ah, pues, pero la niña lo que te está diciendo es que pagó el pan y te pidió un pan. Es lo que Rubí te está diciendo. Mejor que comer. Ay, yo te lo estoy haciendo. Igual no has comido nada. O no las papas. No tiene hambre. ¿Ya? No tiene hambre. No, a ratito entonces. Pero es que usted no hubiera pedido el pan si Angie no se lo pidió, mi amor. Es que la niña entendió que había que el pan. Porque Rubí todavía le dijo vaya al pan y le dijo sí. Y ella no le escuchó. Pero igual Rubí es lo que me manda. Si no, hija, más para ti te comes los dos panes. Si no tienes ayudante acá. Sí, dice aquel pan. Va que los hombres siempre comen más que nosotros, chicas. El hombre siempre tiene el estomago más grande. Pero el hombre no se engorda. ¿Te acuerdas la vez? Bueno, exacto algunos dicen. ¿Te acuerdas la vez que fuimos allá a la Aromua que andaba el mono y andaba un perol de puro arroz? Sí, 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 se pudo arpar. Ven a ese cabrón si pome va. Llevamos un hígado, chicas. ¿Se acuerdan cuando fuimos al cubo con Ernesto? Aquí anduvimos, pero allá abajo. En el esterón. En el estero, no sé cómo le dicen. Miren. Llevamos un hígado. Todo lo amaba. Y. Trajimos un hígado. Ernesto nos trajo los condimentos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de eso, chicas? Nos trajo los condimentos. Luego dije, no, me voy a comer ají. Lo pusieron en una plancha y unas salchichas que habíamos traído. Solo el mono se voló por ahí, eran dos libras de hígado. Así simple. Y no le dieron daño. Y ya, no me acuerdo que le dieron daño. No le dieron daño. A pellejo, pero es que esto lo dejó todo crudo. Y matan, pobre pellejo. Pero el mono comió mal y no le dieron daño. Pero aquel mono lo cocinó. Ay, qué mal. Estaba cocinado a la plancha. O sea, ven. Y ellos mismos hicieron olla ahí en la tierra. Y solo pusieron la plancha. Hasta sangre tenía el día de diente. Que estaba en la beñón. Y dije, pellejo, viera que bien malo. Me sentía mal. Y me fue un grándulo. Mire que este me dijo. Chicas, como a las 11 de la noche, 12 de la noche. Estaban cocinando. Es verdad. Andaban bien pedo. Y dijeron, vamos a cocinar. No, hay agua ahí en la caja. A ver, pues. Y que me dijo. Neto me llamó la noche. Bien de noche. Y no me acuerdo. De verdad andaba a sueño. Se han matado también. No quieren salir. El viajante lo pide. Yo no te dejé. No seas mentirosa. Te dije, ya es hora de dormir. Que vas tarde. No, no. Estaba en pie. A mí nadie me manda. Hasta tirar. Iba a la noche. Pero, mi. Tienes los sueños. Ibas a tirarte pedo, hermano. No, Iba a tirar. Mentira, chica. Eddie quiere salir como mancha pecho. Pero dice, iba. A tirar su rato. No, pero no salió. La cosa es que el yerno no salió. Aquí no hay quien manda. No, no manda. Pero. Yo mando, pero no. Fue porque tenía sueño. Este. Miren. Y me dice que yo hubiera que malando. Me dijo un gran dolor de estómago. Como no. Si en la mañana le dije yo. ¿Dónde está el hígado que cocinaste ayer? Ahí está en el macro, güey. Lo dejaste en el macro. Y si es que lo cocinamos ya bien tarde, güey. Me voy al macro, güey. Así eran los pedazos de hígado gruesos, gordos. Así ves. Y vengo yo y los parto, chicas. Porque por encima se miraban bien asados. Y los parto. Hasta la sangre le salía al hígado. Oye, tú te lo querías hacer frente. Ajá. No, solo así. Con mayonesa de eso. Y entonces. Y cuando. Y cuando voy. Le digo yo. No hombre, será que no lo mató. Le digo yo. Eso era para que lo matara, güey. Es envenenoso. O sea, la cultura. Hay gente que come hígado gruesos. Pero. Yo no sé si a ver qué hígado. Porque yo he visto videos en YouTube. Donde parten la chima. Y solo lo meten como en una salsita negra. Y lo comen. Pero no sé. Yo digo que es malo, güey. Yo también. Le digo, es la pura sangre. A ver, me gusta la colita. Vamos a ver, me la puedo comer. Está ahí de tostada. Ajá. Está tostada. Está buena. Está rica, rica. No me van a creer, pero ya me llené. Mi mamá cuando había pescado. Yo iba donde estaba haciendo los pescados. Yo le metía el dedo. Y le sacaba los ojos por un lado. Y me los gastaba. Igual a mi mami. A mi mami le encantaba comerse los ojos del pescado. Pues ya van fritos. ¿Cómo te gusta comer ojos del pescado? Sí. Mi tío, tiene ojos de pescado en el pie. Ay, qué bayunco. Y esos ojos de pescado son de... ¿De qué sale? No. ¿De sudor? Creo que va. Yo voy a hacer, pero es uno. Unos bellos. Si te parece un ojo. Sí, no, déjame que yo estoy comiendo. Con buggy y todo. Ya, Isra. Ya, Isra. Ya comaba con mayonesa. ¿Ya? ¿Qué es, Isra? Sí, sí. Ay, ya me llené, chicas. Y miren cómo tengo el pescado todavía. Solo de un lado me lo he comido. Y la sopa todavía tengo bastante. Yo como bien poco, aunque no lo crean. Aunque me vean así de gordita. Como poco. Como poquito, pero... Ay, póngalo. Un ratito voy a comer. Ay, póngalo y le pones la mano. No, puedo ponerlo aquí. Me da metido. Pero se lo deben, creo. ¿Ya le pagaron? Jóla, el de la niña no. Jóla, el de la niña no. Añi, saca $19.25. Jóla, un. Vale. Pero dale, tú no me vas a ir a pedir otra vez. ¿Ven? Voy a taparlo, chicas, porque ya me llené definitivamente. De pago un y llené otro. Me voy a llenar de pan. Creo que voy a meter el pescado dentro de la sopa. Y la de tierra que le vaya a pedir. ¿Mama? Ajá. Y la vayas a pagar a Angie, porque voy a hacer que Ruby le va a decir que le dé otro otra vez. Dame otro. Va a llenar de pan en la mesa cada rato. Ah, la paro con esto. Digo yo que no le va a entrar nunca. ¿Quién le da? Sí le da el trago. Para el ratito. Ya me siento llena. Ah, es el menú. Ay, no es. Con este sí. ¿Y a poner plata encima? Ande, yo le pongo plata encima. Ahí sí. Ya me quedé bien llena, chicas. ¿Cuál es la pulsera? Hoy sí, ya me viene. ¿De cuál es pulsera? ¿La lleve? ¿La pulsera? No, lo que está viendo es una pulsera. Creo que está bien. Ah, me quedé bien llena, chicas. ¿Dijiste pulseras y estás viendo los collares? Es tan bonito ver los de cruz. ¿Cuánto cuestan esos? Pero delgados. Los delgados. ¿Cómo es este tamaño? A mí me gusta. Es que tengo bastantes aretes de los amarillos. Pero no tengo para cadenita. A ver qué tanto los anda él. Mira, los descorazones. Oh, sí, los delgados. Ah. Ah, pero de diferentes. Vamos a ver. Oye, se la muestra es una bonita. Ojalá no te caigan y las hayamos. No, oígalo. Está viendo mi yerno. Dice que ojalá ahí te caigan, me dice. ¿Por qué no le gusta? No tenemos amarillos. ¿Cómo te vayas? ¿Cómo en prensa le voy a dar? Amacas no compramos porque tengo un suegro que vende amacas y me regala amacas. Sí, el papá de Mimi, él me regala amacas cuando voy a donde él. Todavía tiene la amaca. Todavía tiene la amaca buena, me dice. Y le digo yo, sí, todavía. Porque si le digo no, entonces ya me da otra amaca. Él siempre me regala amacas. Él es bien bueno. ¿Viste cómo la amaca? También de la joyería. Estas son las que son así, mis amorentes. ¿Qué pareces? Están baratas, $10. Ya, monita. Sí, están baratas. Enséñame una así de... Pero de colores de las dejo. Parecen oro. Así que no sea... Porque esta la tengo solo para ponerme así con... ¿Para qué es San Cruz, San Benito? Nada, nada. Ninguna de apuercadas. ¿O Cruz? Solo la Cruz. Mi padre, ¿no es? ¿La cara de vaca? Así. Ah, la mía de aquí. Así, pues, si no le enseño, me va a decir como 30. Ja, 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 ja. Está muy gruesa. No, está muy gruesa. No, está más gruesa. No, pero no le pongo el poble porque le pongo el poble. Ah, enséñame una más. Miren esta, qué bonita está, chicas. Pero con esta me voy a aparecer de esas viejas del mercado. Perdón, en su cadenota, bien chulona. ¿Ah? ¿Pero le puede cambiar el dije? Una águila. No, también cadena para la niña. Bien, púntate la cadena para la niña. Miren, no, esa niña no le dura. Ustedes las pierden. Ya les voy a mostrar, chicas, a ver cómo se ve. Vamos a ver si se ve bonito. A mí me gustan así. O sea, no me gustan tan gruesas. Ay, qué bonito, genial. Miren qué hermoso está este, chicas. Miren. Miren qué hermosura de mí. No, esto no me queda a mí. A Heidi, yo le puedo. No me queda. Bá, póngalo ahí. Y Heidi, ¿qué anda? De matrimonio, eh. Ay, de matrimonio, hijo de mí. Miren, qué digan. Son buenos andarlos, digo. Miren esta, qué bonita está. ¿Cuánto andas esto? 10, ¿cuál es? No me gusta lo dorado. No lo tiene dorado. Miren, en 10 dólares, chicas. Pero son así, yo digo anillos normales. En la próxima, sí, porque me gusta cuando me pongo... Ah, ¿y un punto ahí quiere solo? Ajá. Cuando me pongo el... Pero todos son dorados. Ah, ¿me gusta blanco? Lo plateado, me gusta así. Y esta es un poquito, creo, más grande. Sí, yo tengo el otro. Está bonita. Esta muy grande. Sí, está valiente. ¿Por qué se valen 15 o al otro lado? Mentira, valen 10. No, mamá. Porque yo me acabo de comprar una. No me encanta. El lectorino le compré yo una de esta hace mucho, chicas. De esta misma, pero así, de gruesa como esta. Esta es más grandecita, es un poco más grande que la que ando puesta yo, chicas. Sí, más grande. Ajá. Nada más que esta yo sí la... Es que yo como la compro en el centro, en el mercado, entonces te la dan más. Pero que si vamos para el metro, verá qué caro que es en metro. Ah, sí, en metro centro. Sí, de estos aretes que yo pregunté a 8 dólares los tenía. Sí, 8. 8 dólares, no, hombre, mejor me voy al mercado y los compro. ¿Estos qué son? 8 dólares es mucho. Sí, estos son aretes. Es lo que yo uso. Estos son bonitos. Bueno, yo con esta voy, chico. Esta te voy a agarrar. Voy a agarrarme esta, niñez. ¿Y pulseritas, mamá? No, pulseritas no me gustan. ¿La pulseria original de él? Solo me gustan nada más las cadenas. De verdad, chicas, anillos. Ven que tengo un montón de anillos. Y estas, ¿cómo se usan ustedes? ¿Cuál? Esa te gusta así, mire. Arriba. Pero si tiene el huequito uno, va. Sí. Sí, tienes que tenerlo aquí y ya te cae así. ¿Cómo tiene huequito usted? No. Hay que hacérselo a la hueca. No. Anda bastante cadenita, sarete, esto y todo. Bájame la cartera, mami. Sí. Bájame la cartera. Mamá, aquí y acá. Ajá, es que hay unas aretas que se ponen aquí, va, chicas. Sí, aquí. Se ponen aquí y se conectan hasta allá. Ahí es para arriba. ¿Cómo así? ¿Usted anda abierto orejas así como yo? Está bonita este. Solo se le mete y va para arriba. ¿Y cómo lo voy a subir si no tengo el otro huequito? Ya, se lo voy a enseñar. Espere, ahorita. Ya lo voy a enseñar. Él vender quiere. Ya lo decía Rubén. Ve a Heiri cómo se pone, mire. ¿Le puedo poner, mire? ¿Qué cosa? No, porque ustedes ven en el mes que son... O póngaselo a él para que miremos cómo se ve. A él, a él. A tu lado, a tu lado. No, es que solo esto tiene. A ver cómo se ve el yerno. Es que el yerno usa aretes. Porque después, en su tiempo, antes de conocer a Heiri, se sentía como nena. ¿Está grabando tú, hija? Me esté grabando yo. Sí, me estoy grabando yo. No, mi yerno. ¿Viene? Oh, sí, mira, ve. Se ven bonitos. Están muy bonitos. Comprámelos. A ver, a ver. ¿Cuánto vale? A ver, a ver. Me perdió el mío. ¿De aquí que los cobre? Vaya, mía. ¿Y él? Sí, puede decirle. Está uno para la izquierda y uno para él. A la que no le gustan cosas así es a Angie mucho. La otra vez me hizo que le compré una cadenita. Y no, no, es que haya hecho la cadenita que le compré. A Yari se la regaló. No, hombre. Ah, la regaló. A Yari. Es que Yari se la pidió. Es que ni la usaba, ¿verdad? No, Angie bien sencilla, chicas. No le gusta usar cositas así de... A ver, maquillaje tampoco. A ver, qué bonita para ella. No, está bien. No, si no le... No le gusta. No le gusta, le compré una que mami. No, gracias. A ver, mamá. No, no, mamá. No, por ser la prueba. No, por ser buena prueba, ¿no? Ya, ¿cómo la verdad? Sí, cobre. De perro, nadie, mi hermano. Mi amor, mamá. Se pueden ver ver bonas en todo la plata. Se pueden ver. A sueguita, sueguita, sueguita. Ay, a la sueguita. Están bonitas, qué bonitas. La otra vez. Y el diablo que prefiere la de... ¿De qué es eso? ¿De marihuana o de qué? Ya, tiene la pinta de la marca, por ejemplo. No, pero representa algo. Ah, sí, es la... ¿En motos? Los colores. Ay, el color de la marihuana. Anda, dos pulseras de marihuana. ¿Dónde está Claudio? Ay, mira, igualito a Claudio. Ven, a mí me habrá venido Claudio. Se la compró la mamá. Ajá. Esa, ahí. Vamos a tocar la pulsera. ¿Cuánto, Valencia? Sí, ¿cuánto, Valencia? ¿Y ese billar, usted? Sí. Un hijo de puta, pero yo lo ando uno... ¿Está bueno? ¿De a la mamá? De a mil. ¿Se la puedo hacer la mamá? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, fue al pie. Yo le digo. Anda vuelco, te doy cuenta. No, no, no. ¿Y cuánto cuesta de ahí? ¿De ahí que lo cobre? Acabando. Después arreglamos. Yo le doy 20 pesos a mi yerno, chicas. Ahí está acá, mire. Ayer le dije... Ayer le digo a mi yerno, prezame 20 pesos, ayer no me los presto, yo no me olvido, yo no pago, chicas. Vale, ¿te aprovecha, venga? Gracias. Yo me hago la boba después. Mira, qué bonita. Amacas y tenemos. Sí tenemos, Leo. Sí, porque el suegro me regala. Es bueno tener un suegro que venda amacas, chicas. Claro, ya que... Ay, se va para abajo. Vaya que te vaya bien. Ay, no, hoy si hemos comprado, chicas, es que yo soy bien impulsiva para comprar, niñas. Es lo que tengo, yo soy que es impulsiva. Ahí me agarré esa bocina, me agarré el audífono, me agarré el cargador, ya ahorita compré esa cadena, soy bien impulsiva, pero a mí no me gusta salir de la casa. Porque si no gasto bastante. Bueno, niñas, hasta aquí nomás voy a dejar el videíto de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias mucho gusto. ¿Por qué no cae el caso? A Rubi. Bendiciones a todas, cuídenseme mucho. Me ponía el cabello. Chalón, mis amores bellos. Y me solté el cabello. Me vestí de negra. De reina. Me vestí de negra. Es una canción racista, niñas. Bendiciones. Y me ponía el cabello. Chalón, niños. Y niños. Va, que cambiemos.